¿Es un negocio? Solamente será un mes. Le anticiparé el permiso de verano. Ah, me parece muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y se puede saber de qué se trata? Es que tengo que hacer un favor a un amigo, no puedo decirle más porque es un secreto. Está bien, Pedrito, pero algo le sucedió a usted. ¿A mí? Usted antes era un empleado modelo y lleva una temporada que no es el mismo. Bueno, la amistad, la amistad, Madame Venancia, la amistad. Le agradezco la deferencia, de verdad. A ver, nena, al sprint, al sprint, chacachá, 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 deprisita, vamos.